Hola, ¿cómo están? El 6 de junio de 1971, hoy hace exactamente 50 años, narré un partido de fútbol en el estadio Reales Tamarindos. Jugaban por el campeonato ecuatoriano Liga de Porto Viejo y Barcelona. El resultado final fue 1 a 1. Una transmisión de Ceni de Porto Viejo para Ceni de Manta y Ceni de Guayaquil. La matriz en el puerto principal. Partido Liga de Porto Viejo-Barcelona. Ataca la representación de Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Marco García con la pelota, el balón al costado izquierdo con Samuel Polanco. Samuel Polanco se deshace de la pelota. Otra vez para Pita. La cruza. Allá está en el costado derecho Vicente Chávez. Intenta un ataque. Se va el balón a un costado. Saque lateral que favorece la representación de Barcelona. Primo Caballero lo está cruzando para Pajarito Bayona. Comienza a trepar Bayona. Lo busca Basurco. Basurco se puede internar. Se interna Basurco. La toca Reynoso y la manda para el tiro de esquina que favorece a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Vicente Chávez va a ubicar la pelota en el sitio respectivo en el cuadrante. Transmisión de Ceni. Directamente desde el Real Tamarindos. Tercera fecha. Campeonato ecuatoriano 1971. Ubica la pelota Vicente Chávez. Va a ponerla en circulación sobre campo de Barcelona. Toma impulso. Le pega la pelota. Viene la pelota por alto. Alfonso Obregón. ¡Gol! De Liga Deportiva Universitaria. Alfonso Obregón se elevó. Se elevó y cabeció a esa pelota que se coló por el ángulo superizquierdo. Haciendo estéril. Le fue el esfuerzo de Macías. Ya gana Liga Deportivo Viejo. 1 a 0 a los 31 minutos de la primera etapa. El árbitro Torres está mirando su reloj. Se va a iniciar el segundo tiempo del partido. Liga con Barcelona. Liga gana 1 a 0 al equipo de Barcelona. Anotación conseguida por Alfonso Obregón. En el minuto 31 del primer tiempo. Sigue mirando su reloj. Mira hacia todos lados. Se santigua el árbitro del Cotejo. Torres. Y arranca el segundo tiempo. Movió la pelota Pedro Álvarez para Bolaños. Ataca Barcelona. Hay un envío sobre el campo de Barcelona. Hay un rebote. La toma Jorge Bolaños. Jorge Bolaños en el mediocampo. Va profundizando para Álvarez. Álvarez va ingresando. Remata. ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! Jorge Bolaños maniobró. Maniobró en el mediocampo el pase profundo para Álvarez. Que la tocó y la mandó al fondo. Empatando el partido para Barcelona exactamente. Exactamente a los 7 minutos del segundo tiempo. Ataque que se gesta por intermedio de Jorge. El pibe Bolaños se está llevando la pelota para Barcelona. Se va sobre campo de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Lo busca Washington Muñoz. En el costado derecho. Maniobra Muñoz. Intenta llevarse a su marcador. No lo consigue. La pelota rebota otra vez con Muñoz. La entrega para Pedro Álvarez. Pedro Álvarez puede probar. ¡Prueba de afuera! El balón llega a las manos del golero Campos. Y a partir de ese momento, mi mundo ha girado alrededor del periodismo, de la cátedra, de la literatura y de la gestión cultural. Quise compartir con ustedes, familiares y amigos, este momento. Muchísimas gracias. Gracias.